así lloraba la familia real belga tras la muerte fabiola esposa el rey balduino en 2014 la reina que antes de entrar en palacio de la mano de su marido quería ser monja fabiola fue la quinta reina consorte de una monarquía fundada en 1830 sus restos regresaron durante unas horas al palacio de la equen el que fuera a su hogar durante 33 años hasta la muerte de su marido y fue un adiós compungido de muchos ciudadanos del país pero también de sus cuñados los reyes eméritos paola y alberto y de sus sobrinos los reyes matilde y felipe aunque lo más emotivo fueron las lágrimas del pequeño príncipe gabriel en el funeral por su tía abuela fue un adiós triste y sentido por la que fuera reina consorte primero y reina viuda después durante 54 años desde que en diciembre de 1960 ataviada de valenciaga diera el sí quiero al rey balduino un vestido que según muchos abrió el exitoso camino del vasco en la realeza y la aristocracia internacionales que hoy expone sus obras de estilo en su pueblo natal guetaria el mismo pueblo del singular navegante juan sebastián el cano la historia de la aristócrata española que se sentó en el trono belga fue melosa y trágica a la vez con grandes dosis de los folletines propios de la época una época cada vez más alejada de la que hoy reflejan las actuales generaciones de la monarquía ya que ni la estética es la misma ni los valores parecen serlo tampoco la boda de esta española con vocación de servicio fue el encuentro de dos almas gemelas y pocas parejas reales han mantenido la complicidad de valduino y de fabiola una pareja que inundaba las crónicas de sociedad con una sonrisa y un halo de bondad característico que tampoco se ve ya por ninguna casa real y no era para menos ya que antes del enlace valduino quería ser monje y fabiola monja al parecer les unió la religiosa irlandesa sor verónica o'brien a instancias del arzobispo de malinas encargado de buscar una joven aristócrata tan devota como el rey belga la búsqueda tenía poco recorrido ya que el perfil se hallaba en la ultracatólica españa de franco valduino tenía 21 años cuando se convirtió en rey era un joven taciturno marcado por la prematura muerte de su madre en accidente de auto pero también por la segunda guerra mundial especialmente por el semi secuestro que sufrieron él y su familia por parte de los invasores alemanes tras el exilio la familia real recuperó el trono pero los belgas acusaron al padre de valduino el rey leopoldo tercero de no defender al país como debía y de complicidad con la alemania nazi el rey leopoldo hubo de abdicar en su hijo valduino quien se encontró con un trono que él entendió como un sacerdocio como un trampolín para ejercer su vocación de servir a los demás y dicen las crónicas de la época que era el rey más triste de las cortes de europa soltero y con un compromiso firmemente religioso hasta que su hermano alberto se casó con la alegre paola y el rey entendió que la corona necesitaba una reina y descendencia fabiola fernanda maría de las victorias antonia adelaida de mora y aragón no era una princesa pero su pedigrí aristocrático era de primera al fin y al cabo era la hija de gonzalo de mora y aragón y fernández de riera del olmo marqués de casarriera y conde de mora y de blanca de aragón y carrillo de albornoz barroeta aldamar y elio una familia con casi tantos hijos como apellidos que abandonó españa al tiempo que lo hicieron el rey alfonso xii y su familia debido al exilio forzoso es decir en la españa de 1931 cuando se proclamó la segunda república los mora y aragón se establecieron en el sur de francia en los han hasta el regreso a madrid en 1939 donde recuperaron el palacio de la calle zurbano pronto el palacio recuperó el espíritu familiar pío y devoto donde los mora y aragón y los 17 sirvientes se reunían a rezar el rosario cada tarde ese era el ambiente en el que creció la joven fabiola amadrinada por la reina victoria eugenia formada en exclusivos centros educativos y que hablaba varios idiomas estudió enfermería y desarrolló su labor sanitaria en san sebastián y en el hospital militar gomezulla de madrid en su ánimo sólo estaba a dedicar su vida a dios y al servicio de los demás pero no sería exactamente en el anonimato sino justo lo contrario porque sor verónica la descubrió la monja estaba convencida de que fabiola era la joven ideal para acompañar a balduino en sus tareas en el trono y envió un explícito mensaje al arzobispo de que era más que perfecta organizaron algunas citas pero la clave en que balduino y fabiola compartiesen rezos en el santuario de lourdes era el año 1960 esta parece ser la versión más real del encuentro de los jóvenes pero no la única ya que podría ser que fabiola y balduino se hubiesen conocido en los donde la reina victoria eugenia organizó una fiesta para intentar buscar marido a su nieta pilar de borbón ella acudió al baile acompañada de la joven aristócrata fabiola de mora pero balduino posó sus ojos sobre fabiola y no sobre doña pilar recientemente fallecida la boda se celebró el 15 de diciembre de 1960 en la catedral de san miguel y santa gudula de bruselas la ceremonia fue retransmitida por televisión y seguida por millones de personas en todo el mundo la pareja cautivó a media europa aunque en españa la figura de la reina se glosó de manera muy especial fabiola representaba la mujer recatada de rebeca por los hombros collar de perlas y pelo abundantemente cardado tan de la época una mujer discreta y apoyo del marido el símbolo de la femineidad que triunfaba por entonces así que la convirtieron en un referente al punto de que muchas niñas nacidas por entonces fueron bautizadas con el nombre de fabiola pero enseguida vendrían los problemas ya que la tristeza se instaló en la corte belga ante la imposibilidad de la reina de llevar a término sus embarazos hasta cinco que pusieron en peligro su vida y la pareja renunció a tener hijos de manera que el rostro taciturno de la reina llenó páginas de sociedad y logró la empatía de un público que la sublimó aún más por este motivo la imagen de la pareja contrastaba con la repudiada princesa soraya por el chat de persia con idéntica frustración que arrastraba su pena por fiestas de la costa azul la religiosidad y la fe de la pareja real belga reconvirtió la situación sin embargo desde entonces como muchos hacen se volcaron en sus sobrinos en especial en el príncipe felipe actual rey al que cuidaron y educaron como si fuese un hijo y que estaba llamado a sucederles en el trono aunque no fue él sino el hermano de balduino el príncipe alberto quien fue nombrado rey después de aquel último día de julio de 1993 en el que el corazón de balduino se paró mientras pasaba sus vacaciones con fabiola en su residencia villa astrid en motril granada españa el funeral por el rey marcó un antes y un después sobre el prestigio de bélgica en el contexto internacional y los ciudadanos siguieron el oficio religioso a través de una pantalla gigante instalada en la gran plaza de bruselas acudieron representantes de todas las casas reales incluido la reina isabel de inglaterra que no se prodiga ni en bodas ni en funerales acompañada por su esposo el duque de edimburgo allí se vio al príncipe reiniero de mónaco a los emperadores del japón a los reyes juan carlos sofía y a representantes políticos de todo el mundo una ceremonia en la que se recogieron los símbolos del pluralismo de bélgica y de los sufrimientos de la sociedad ese día fabiola ascendió a los cielos a su marido vistiendo de blanco el color de la gloria y sorprendió a quienes esperaban el caminar pausado de una viuda envuelta en tocas negras fabiola se trasladó al palacio de stuybenberg el llamado palacio de las viudas mantuvo sus obras sociales y se quedó para siempre en bélgica volcada en su pasión por la pintura y por la música la mujer que llenó de alegría al triste balduino y le impulsó a tomar una de las decisiones más polémicas de su reinado como fue dejar el trono durante 36 horas para no firmar la ley del aborto aprobada en el parlamento fue una de las reinas más queridas del país antes de morir también dejó diseñado su funeral quiso que sonaraba ya que el el ave maría de heindel lecturas en francés flamenco inglés y español al final un coro rociero español formado por expatriados cantó una salve rociera que provocó las lágrimas de la familia real y el tarareo del rey juan carlos